Listo, con eso será más que suficiente. Ahora se le hay que esperar a que me respondan. Sí. ¡Oh, nos está escribiendo de nuevo la chica con el gis blanco! La que nos estaba escribiendo antes. Ok. Ahora nos está escribiendo la otra chica. ¡Oh! O sea que... Chica, creo que ya lo descifré. La chica amarilla es la tú del pasado, la que acaba de llegar a la habitación. La chica de blanco es la del futuro, la que está muriéndose de hambre. Y la de Rosa eres tú, la de en medio. La que ya llevas tiempo aquí, pero no tanto como para que te mueras de hambre. Entonces, ¿es cierto que moriré de hambre? Creo que sí, chica. Te quedas atrapada aquí para siempre. Con gises. ¡Ay, no! ¿Y qué hago? Naime Fox y Golden Freddy me ayudarían, pero ellos están en el mundo normal. ¡Cierto! ¿Qué estarán haciendo ahorita? ¡Oh, Golden Freddy no regresa chica! ¡Cierto! ¿No regresa quién? ¡Chica! Ah, digo... Sí, es que chica... Sí. ¿Puedo ir a buscarla? ¡Ah, no! No se preocupen. Se sintió demasiado mal y tuvo que venir su mamá a llevársela. Ok. La maestra está mintiendo. ¿Cómo lo sabes? Chica, su mamá es la que trabaja en la cafetería. No tiene lógica que su mamá haya venido a llevársela si su mamá ahorita está en la cafetería. ¡Cierto! La maestra nos inventó una excusa que ni siquiera tiene argumentos. Voy a ir a buscar a chica. Por favor, distraía a la maestra. Yo voy contigo. ¿A dónde van estos mensos? No lo sé, Naime Freddy, pero la maestra no quiere que salgamos. Estos dos están ocultando algo que no me quieren decir junto con chica. Y yo lo voy a averiguar. ¡Chica, ya volví! ¿Chica? ¡Qué asco! Hay un chorro de gis tirado. ¿Chica? ¡Freddy, ya! ¿Qué pasó? Digo, Foxy. No lo sé. Chica no está aquí. Creí que estaría aquí. Yo también. ¿Qué están ocultando? ¡Ah! ¡Freddy! ¿Qué están ocultando? ¿Y por qué este salón está lleno de gis? ¿Y por qué nadie me había dicho de la existencia de este salón? Ah, Freddy, yo te puedo explicar todo. A ver, ¿qué pasó? Este pizarrón es mágico. Te responde la persona con la que estás hablando. ¡Ay, ya, ya! A ver, voy a poner algo. Ahí está mi mensaje para su supuesto fantasma. Son unos mesos. Y le voy a decir a la maestra todo lo que están haciendo. ¡Au! ¿Qué? ¡Está cerrado! ¡Las ventanas también están cerradas! ¿Qué onda? No lo sé. Las ventanas están menos abiertas cuando llegamos. ¡Ay, mi arcoqueque! Me duele demasiado el estómago. Tengo mucha hambre. Y aparte estoy llena de gis por todos lados. No te preocupes, el gis se quita con agua. Sí, pero el agua... Te quería ir a la maestra. No te preocupes, yo no lo sé. No te preocupes, yo no te preocupes. No te preocupes, porque útil a la maestra de lawingza. ¡No me Fresno noscanos! Chiega tu mão. No te preocupes aquí.